Cuando veo el atardecer Y me pongo a pensar en ti Y pregunto donde estas Tengo valida mi amor Te dejé y te abandoné Me salí de nuestro pueblo Mi pueblito colón, colón Que jamás la olvidaré Ahora estoy sin tu amor Los recuerdos me hacen sufrir Los momentos más bellos Que pasamos tú y yo Cuando tocas son al coco no Como se alegra mi corazón Recordando cuando bailamos Dulces son de nuestro amor Cuando tocas son al coco no Como se alegra mi corazón Recordando cuando bailamos Dulces son de nuestro amor ¡Suscríbete al canal! 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 Un reencuentro con la mujer, la mujer con cobalita, dueña de mi corazón, cuando toca sonal coconó, como se alegra mi corazón, recordando cuando bailamos, dulces son de nuestro amor. Cuando toca sonal coconó, como se alegra mi corazón, recordando cuando bailamos, dulces son de nuestro amor. ¡Suscríbete al canal!